Hola mi gente linda, aquí otra vez Lope Plops. Si me ven con la misma camisa es porque estoy haciendo todo lo de las cosas. Y se pega esa grasa del chicharrón, de la manteca de túnco, entonces todo. Aquí en esta misma cacerola donde freímos el chicharrón, miren ustedes. Y el chicharrón ya salió. Estamos viendo bajito. Bajito. Y los pozolitos del chicharrón que quedaron. Ay, disculpen que estoy solita grabando y ustedes saben que cuesta mi gente linda. Cuesta, cuesta porque cuesta. Entonces aquí vamos a echar los frijoles. Que yo los traje de El Salvador, los traje los frijoles. Me imaginen, yo no iba a venir a cocer frijoles y todo eso. No, 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 no. Como un estado. Cómo me les va mi linda gente. Me voy a enseñar. Con manteca de túnco quedan bien ricos los frijoles. O las frijoles. Con aceite. A no ser que pues no haya, pues ni modo, ¿verdad? Pero si hay, es mejor con manteca de túnco. Estoy exprimiendo eso, porque yo no tengo fuerza en las manos. Yo no quiero esperar a mi esposo porque viene cansada y yo estoy aquí en la casa. Entonces, vamos haciendo aquí. A los frijolitos. A los frijolitos. El pozolito del chicharrón no lo bote porque eso le da gusto a los frijoles. Porque quieras y o no, siempre queda pozolito ahí. ¿Verdad? Siempre queda pozol. Cuando uno fría el chicharrón. Porque estas bolsas vienen bien duras. Hoy, gracias a Dios, la vida se ve más fácil que antes. Obvio, cuando uno los cose, pues aprovecha la sopita. Le pone arrocitos, ¿verdad? Y ya. Aprovecha doblemente los frijolitos. Pero aquí usted, miren, bien frititos. Yo quizás lo voy a abrir esto, porque no creo que tengo fuerza. Para sacar todos estos frijoles. Lo vamos a tratar. Ahí. En manos. Ya lavé todos los trastes con que hice las pupusas. También el piecito. Ahí, quedan muchos pegados. Pero hay que sacarlos todos. Porque no regalan nada, mi gente. Nada. Mira que esta vez que vine, no chequearon nada en el aeropuerto. Hasta chorizos traje. Pero cocinados, no crudos. Chorizos. Y yo no me los quería traer. Porque mi hermana me los dio. Mano a Tuti. Y este. No me quería dejar porque nunca he traído. Una vez me quería traer conchas. Conchas. Ya. 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 Limpié la bolsa. Traje conchas para mi esposo. La vez para hoy no, porque yo no puedo hacer fuerza. Entonces, no quería. Venime. Ahí. No voy a dar las manos. Nuevamente. Porque ven, si uno en la cocina, la gente critica porque quiere. Porque uno en la cocina, cada rato, y le doy las manos. Cada rato. Ahí que. Yo subí el video de la yuca. Y ahí una suscriptora puso, que la señora no le puso guantes. Que por eso estamos, nos enfermamos. Que no sé qué, que no sé cuánto. Yo no les contesto esos mensajes. La señora sí tenía guantes de plástico transparente. Lo que pasa que no se miraban. Yo me acerqué bien, como ustedes vieron. Me acerqué a grabar los chicharrones y todo eso. Y la señora sí tenía guantes. Para agarrar la yuca. Pero como la gente, pues nunca queda tranquilo, ¿verdad? Aquí les estoy haciendo como se frían los frijolitos. Ya vieron, ya le freí ajo. Yo siempre le pongo comino a mis frijoles. Pimienta. Y ajo ya tiene. Porque yo los botes compro, porque como cocino para vender. No puedo comprar botes pequeños. Entonces, aquí estamos haciendo los ricos frijolitos. En la misma olla donde hice el chicharrón. Hay que evitar gastar mucho jabón, lavar doble olla. Todo hay que hacerlo más cómodo para nosotros. Porque si nosotros mismas no nos ayudamos, ¿quién nos va a ayudar, mi gente? Mi esposo me ayuda a lavar trazas. Pero no es igual uno de mujer, más cuando hay mucha grasa, ¿verdad? Aquí ahorita voy a tener que darle otra limpieza a la cocina. Aquí iba a cocinar y va a ser brócoli. Brócoli. Coliflor envuelta en huevo. Pero me acordé que ahí tengo unas pacallas que me traje del Salvador. Y si no me las como, me las van a arruinar. Y no que yo, porque son bien ricas. Me las hizo mi hermana con mucho amor. Hoy que fui, me sirvió un plato, cinco pacallas. Me comí tres y me llevé dos para la casa. Y allá me las comí. Y esta vez no me las dio con salsa. Yo las voy a poner la salsa aquí. Pero me las, me las, me las igual, me las, ¿cómo se dice? Me las hizo. Bueno, me las mandó a hacer porque como ella andaba vagando conmigo, ¿verdad? Otra persona me las hizo. Esta va bien rica la pacalla. No tiene ciencia. Aquí estoy, miren. A este, a esto. Ya le puse esto de aceite, miren. No tiene aceite, manteca de puerco, pero va a llevar más. Ya estoy viendo que sí. Así que hay que tener lista. Ay, que yo no tengo fuerza. Que no, ya. Ay, bueno. Miren. Casi el bote se va a llevar de grasa. Pero miren cómo, cómo le hace esto. Bueno, hombre. Este es una. Se hace una llenazón de manteca, frijoles. El que tiene, el que ha hecho pupusas así para vender o a, bueno, no sé, poquitas. Yo casi nunca he hecho poquitas, miren. Porque yo hago bastante, ya sea para que vengan, para darle a mis hijos, para que vengan a pegar pupusas. Ahorita me dijo mi hijo que tengo unas encargadas para entre dos semanas. Pero, yo creo que las voy a dar antes porque ya estoy haciendo todo. Así le saco el dinero rápido a lo que invertí. ¿Verdad? Créanme que yo pago por no probar la comida. No me gusta. No me gusta probar la comida. No me gusta probar la comida. Unas y de cerdo. No es que no coma cerdo, así como costillas, en vez de una chuleta. Pero ya va a dejar de endiones porque a mí me hace daño. Aquí vamos a dejar estos frijolitos. Los frijolitos ricos. Ya van a ver cómo nos van a quedar. Ok, para las pupusas. Esto se hace temprano también para meterlo allá para que estén duritos. Bueno, mis amores, aquí he terminado los frijoles. Les quería enseñar cómo tiene que quedar un frijol para pupusas. Les voy a voltear la cámara para que lo vean, ¿ok? Miren. Perdón. Así tiene que quedar. Miren, brillosito. Cuando ya está brilloso el frijol. Esto está bien aguado, oye, no. Cuando ya está brilloso, voy a apagar el juego. Cuando ya está brilloso el frijol es que ya está para las pupusas, ¿ok? Ahorita lo vamos a enfriar. Y ya aquí les dejo el video de los frijolitos también. Bien, bueno, espero que les haya gustado el videíto para hacer las pupusas. Hoy no me da para atrás, me da mejor. Espero que les haya gustado aquí, dándole las gracias por otro videíto más que me están apoyando, ¿verdad? Entonces, aquí les dejamos ya los frijolitos, ahí están. Y para que vean, vayan a ver el video de los chicharrones. Ahí está ahí el chicharrón, lo estoy enfriando para poderlo guardar. Váyanse a ver el video, voy a subir el video, no sé si más tarde o mañana. Voy a subir el video, ya les subí un video short ahí para que más o menos vean cuando se está friendo. Y muchas gracias por su apoyo, gracias por ese tiempo tan valioso que le ponen, que dedican a nuestros videos, ¿verdad? Aquí yo no se los puedo pagar, pero Diosito sí les va a pagar ese tiempo precioso, ese apoyo que me están dando. Yo estoy tratando de hacerlo al 100, cualquier comentario que sea para ayuda, se los voy a agradecer. Si es para ofender, mejor no escriba porque yo no le voy a contestar. Anyway, le voy a borrar su mensaje y aquí pues todos en familia, ¿verdad? Todo bien porque estamos aquí para tener un tiempo ameno. Tanto yo cocinando para ustedes y ustedes viendo mi videíto. Entonces, muchas gracias. Si pasas por este canal y no te has suscrito, suscríbete, toca la campanita, dale like y compárteme para que la familia siga creciendo, ¿verdad? Que Dios me los bendiga grandemente. Un beso a la distancia, un abrazo y nos vemos en el próximo video de Lope Vlogs. Hasta la próxima.